Oh, estoy solo aquí en la playa, es el sol que me acompaña, y me quema, 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 cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos estremezco, cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco, cuando calienta el sol, Eres tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco, Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Sol